Colombianos, la senadora uribista Paloma Valencia arremetió contra la ministra de Salud. Resulta que el Centro Democrático sí tuvo a control político a la ministra. Le dijo de todo, pero con lo que no contaban es que la ministra Carolina Corcho estaba bien dateada y los dejó callados, señor. Con argumentos se callan a las personas. La senadora del Centro Democrático manifestó su malestar porque Carolina Corcho estaba prestando poca atención a las intervenciones del partido opositor. Este debate de control político a la ministra de Salud Carolina Corcho se llevó esta semana en el Senado de la República. La idea de la diligencia era que la funcionaria diera a conocer qué se hará en el sector y manifestarle las inquietudes que han surgido frente a la reforma de la salud que radicaría el gobierno el próximo año. Pero al parecer la senadora Paloma Valencia la atacó, la atacó, tanto que Carolina Corcho le respondió. La senadora uribista dijo, este es un debate muy importante ministra, la vi muy concentrada, hablando por teléfono y chateando, además riéndose de lo que estábamos diciendo. La congresista evidentemente molesta le dijo a la ministra que ojalá la risa le durara poco cuando los colombianos empezaran a sentir la crisis en la salud. Tocó llamarle la atención a la ministra porque no entiendo la risa de ella, destruir un sistema no da risa. De igual manera Valencia manifestó sus inquietudes ante el proyecto de ley del gobierno con respecto a la posible eliminación de las EPS, pues que según afirma, el mal servicio que presentan algunas entidades no es propiamente de estas, sino de los problemas de fondo con un déficit en médicos. Ella dijo, me gusta mucho ver que el pacto histórico esté oyendo cosas que no sabían y que los habilitan para tratar de destruir un sistema del que deberían sentirse agradecidos de tener. Vamos a ver la intervención de la senadora Paloma Valencia y luego cómo Carolina Corcho se defiende de las acusaciones que hace la senadora uribista. Este es un debate muy importante, ministra. La vi a usted muy concentrada, hablando por teléfono y chateando, riéndose de lo que le estábamos diciendo. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental y es cuál es el proceso democrático. Yo me imagino la democracia como una obra constante, doctor Humberto Alacalle. Un edificio que se va construyendo gobierno a gobierno, donde a través de los tiempos los ciudadanos vamos aportando para que los problemas se solucionen. Y entonces usted encuentra gobiernos que construyen muy mal, chambonamente, con malos terminados. Y encuentra en cambio gobiernos que construyen rápido, bonito, eficiente. Y encuentra gobiernos como este, que lo que pretenden es usar una bola de demolición para tumbar los pisos porque no les gustan para poder volver a empezar. Y yo creo que ahí hay un límite de la democracia que tenemos que tener muy en cuenta. Uno no puede sino construir sobre lo construido. Cuando uno se propone transformarlo todo de cero, está llegando senador Amin como Cristóbal Colón, que creía descubrir América. Y entonces desconoce todo lo que hay, atropella todo lo que hay y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Uno tiene que cuidar, y ahí veo al senador Gallo que ha sido alcalde, uno tiene que cuidar lo que recibe. Y si hay algo valioso que haya recibido el gobierno de Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud. Son 30 años de este último sistema, pero no se equivoquen, esto lleva mucho más. Porque es que antes de eso también estábamos tratando de prestarles servicios de salud a los colombianos, sino que la salud es un problema difícil. Y por eso yo he querido titular este debate, ¿Reforma al sistema de salud o destrucción del sistema de salud? Porque aquí pareciera que nos llevan más bien, no a una reforma, sino a una destrucción. Y ojo señora ministra, porque se ponen a destruir y no construyen lo que prometen y además nos quedan debiendo lo que ya teníamos. Este no es un tema menor y quiero que ustedes miren esta intervención siguiente. A la ministra claramente no le gusta el sistema. Mire lo que ella dice sobre el sistema colombiano. Oigamos la palabra. ¿Cómo se tienen que transformar las iniciativas no son de tipo ideológico? ¿No es que quisimos? Es que hay una crisis evidente. Hay una crisis evidente del modelo, en el caso colombiano ya lleva tres décadas, y que está escrito dentro de las políticas del pensamiento no clásico, o lo que denominamos el liberalismo, donde hubo una apuesta en el mundo, en América Latina sobre todo, de privatizar la salud. Esa apuesta tuvo tres décadas, y en tres décadas ya pueden haber unos indicadores objetivos, unas evidencias también ciudadanas, que puedan dar cuenta si ese modelo funcionó o no funcionó. O sea, 30 años. Bueno, la ministra dice que este es un modelo neoliberal, senador Chacón, que llevamos 30 años y que prácticamente no funcionó. Y yo quiero invitarlos a ustedes, congresistas y a los ciudadanos que nos están escuchando, a que evaluemos si ese modelo funcionó o no funcionó. Con toda tranquilidad. Siguiente. Colombianos, ¿ustedes qué opinan de las palabras de la senadora Paloma Valencia? ¿Seguro que este modelo de salud que tenemos hasta el momento sirve? A algunos les servirá porque es medicina prepagada, pero hay unas EPS que están en crisis. ¿Dónde los usuarios tienen que hacer filas? ¿Dónde los usuarios tienen que esperar los tratamientos que son debidos? Pues no, las EPS siguen manejando un sistema de intermediarios donde reciben los dineros y que después no le pagan a los hospitales. Por eso se crea esta crisis en la salud. Dice la ministra, tenemos un modelo neoliberal que privatizó la salud, senador Chacón. Usted lo oye, siguiente, y pensará, bueno, realmente aquí se privatizó la salud. Y yo quiero, siguiente, y yo quiero que, miren esto, el régimen de la ley 100 es un régimen no solamente mixto, sino solidario. A veces los colombianos como que no sabemos qué sistema de salud tenemos. ¿Qué quiere decir que sea solidario? En el régimen contributivo, esto es, los ciudadanos que aportan cada vez que trabajan, que son 24 millones de afiliados. Senador de Aida, 24 millones. ¿Sabe quién es el que más aporta? El empleador. No como el caso de Chile, donde el empleado tiene que aportarlo todo. Aquí el que más aporta es el que contrata a un trabajador, senador JP. Ese es el que paga el aporto en la salud. Y la mayoría de esos aportes, por supuesto, no se usan, no es una cuenta privada para atender ese empleado que usted afilió. Entra a una bolsa común, que nos permiten los subsidios cruzados. Es decir, el que paga más, contribuye con más, con plata para todos los que estemos parte en el sistema. Lo que es más importante, este sistema genera, y esto es bien importante, un cubrimiento igual para todo el mundo. No porque usted pague más, usted tiene mejor servicio. Voy a mostrar por qué estos 100 días de la ministra Conchó han sido una debacle para la salud colombiana. Primer punto, el desabastecimiento de medicamentos. ¿Ustedes saben que Colombia está desabastecida de medicamentos? ¿Alguno ha tenido un niño enfermo y ha ido a comprar un antibiótico últimamente? Porque yo sí, y no hay antibióticos. Y entonces nos dicen, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que hay una escasez mundial, ¿verdad? La mitad de la verdad. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Siguiente, que Colombia está en un desabastecimiento muy grave. Mire, ni siquiera hay insumos para tratar el cáncer en Colombia. Siguiente, mire las 1.200 novedades que han hecho las EPS por falta de medicamentos. Siguiente, estos son los grupos que están en riesgo hoy porque no hay medicamentos. Los hipertensos, los de trastornos mentales, los de dolor, los de cardiovascular, los de anticoncepción, los de cáncer. Siguiente, miren, les quiero contar esto porque es muy importante. Ya ni siquiera va a haber acetaminofén, del que dicen que solo les dan, porque también está escaso. No está en ninguna EPS, tampoco está la predisolona, los antidepresivos. Pero miren esto, la inmunoglobulina, que es la que se utiliza para tratar los niños con cáncer. Esto es bien importante que lo sepa el país. El gobierno anterior dejó lista la resolución, la circular, para cambiar el precio de la inmunoglobulina, que es un medicamento de precio controlado. En estos tres meses la ministra no ha tenido tiempo para sesionar con la Comisión de Precios de Medicamentos. Por eso no hay medicamentos en Colombia. Están petrificadas las comisiones. ¿Y sabe quién se afecta? A los niños con cáncer. Siguiente, tampoco nos van a decir ahora que es que van a hacer drogas genéricas con drogas la rebaja. ¿Y sabe qué es lo que quieren hacer? Siguiente, pues dice que eso. Pero entonces uno mira el plan de vacunación, que íbamos a hacer vacunas y que el gobierno anterior lo trabajó con el Banco Mundial y los expertos de talla mundial y también lo petrificaron. No dejaron que la Comisión Intersectorial lo sacara adelante y ya Perú y Ecuador están adelante y van a hacer las vacunas y nosotros quedamos por fuera. Siguiente, ¿sabe qué quieren hacer con el INVIMA? Para fabricar los medicamentos, bajar los estándares de calidad. Y eso no lo van a meter en el Plan Nacional de Desarrollo, señores. Para que estén listos, para que sepan que los medicamentos genéricos que les van a construir no van a servir para nada. Siguiente, pero más allá de eso, ¿sabe qué quieren? La teoría de la crisis. Ahí está el documento del INVIMA donde dicen hay que aprovechar los ataques cibernéticos que están generando un ambiente favorable para acabar con el INVIMA, senador Name. Siguiente, más adelante dicen no pudieron volver a entregar cadáveres medicinales, ¿sabe por qué? Porque la ministra no ha podido, no ha tenido tiempo de terminar el acuerdo de acceso administrado. Y entonces ya las EPS medicinales, tanto que les gustan las cadáveres medicinales y no han sido capaces de firmar ese tema. Siguiente, no hay vacunas para la viruela de mono, no hay vacunas para la viruela de mono. Ministra, no hay vacunas para la viruela de mono, ¿sabe por qué? Miren, resulta que la ministra dijo no, es que Brasil y Perú tienen muchos más contagios. Mentira, Perú está muy por encima de nosotros y ya tiene vacunas hace rato. Los únicos que no tenemos vacunas somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la ministra no ha hecho nada. Básicamente, no hay capacidad técnica. Lástima que no está el senador Bolívar, que todo el día dice que hay que sacar del gobierno a todo el que no sea petrista. ¿Sabe qué hicieron, senadora Angélica? Despidieron toda la capacidad técnica del ministerio. Y a los otros los hostigaron tanto que los hicieron irse. Y entonces no hay quien sepa negociar las vacunas. Y esa es la razón por la que Colombia ahí no tiene vacunas. Siguiente, el director jurídico del ministerio no quiere firmar nada. Buen amigo aquí del Congreso, Gabriel Bustamante. Ha estado de congresista, de subdirector de víctimas y lo ponen de director jurídico de un ministerio. Le da pánico firmar nada y nada se mueve en ese ministerio. Siguiente, más adelante, la política hospitalaria que dejó lista el gobierno anterior la engavetaron. La siguiente, el plan decenal de salud pública que ya estaba listo también lo engavetaron. Lo siguiente, los contratos que si quiere hacer la ministra por 157 millones diarios, no, 157 millones en 35 días para promocionar la reforma a la salud que hoy no existe. Qué belleza. No hay que denunciarlo, ministra, porque eso no queda así. Finalmente termino con lo siguiente. Hay varios retos. Siguiente, en este debate. Crisis hay en los sistemas de salud. Ahorita hay paro en Gran Bretaña y en España de médicos y enfermeras. Siguiente, la pregunta aquí que nos vamos a hacer, siguiente, es si vamos a destruir o construir un sistema. Yo invito a que respeten lo que han recibido y que abandone el complejo de Colón, porque a los problemas que tiene el sistema de salud hay que sumarle uno que le creó a usted, la desfinanciación. Pues esta fue la intervención de Paloma Valencia, pero la ministra Corcho se defendió. La ministra desmintió lo dicho por Paloma Valencia sobre el sistema de salud actual y el manejo de la pandemia desde el 2020. La jefe de cartera resaltó que, según OCDE, Colombia es el séptimo país de esa organización con mayor número de muertes por COVID por millón de habitantes. Textualmente dijo, una reforma estructural al sistema de salud no es un asunto que nosotros de manera caprichosa queramos hacer. La Corte Constitucional lo ha solicitado. Hay una ley estatutaria de este congreso que mandata que se garantice la salud como derecho fundamental. Finalmente informó que esta semana se dará conocer el protocolo correspondiente al Plan Nacional de Vacunación contra la Viruela del Mono, proceso que contará con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Científica Nacional. Vamos a ver la intervención de Carolina Corcho, donde le cierra la boca a la señora Paloma Valencia. Bueno, muchísimas gracias, honorables senadores. Un saludo muy especial a los citantes en este espacio democrático y necesario también a quienes nos ven para aclarar muchos temas. Antes de empezar yo quiero hacer unas precisiones, porque evidentemente uno puede debatir sobre el desacuerdo, pero no sobre lo que nosotros no hemos dicho. Es importante debatir sobre nuestra propuesta, pero no sobre lo que no hemos propuesto y dicen que nosotros proponemos. El gobierno nunca ha expresado que vaya a entregar los recursos de la prestación de servicios de salud a secretarios, secretarias de salud, gobernadores y alcaldes. Eso nunca ha estado contemplado en el proyecto de ley. Pero además quiero decirle algo, senadora Paloma. Usted hizo unas afirmaciones aquí muy graves. Que secretarios, secretarias, gobernadores y alcaldes son corruptos y han robado plata de la salud. Eso me parece de toda la gravedad. Y hay que decirle al país quiénes son esos secretarios, quiénes son esos alcaldes y esos gobernadores y poner las denuncias penales correspondientes. Porque usted está acusando aquí a la clase política que gobierna regionalmente de corrupta y ladrona. Pero no hemos nosotros dicho nunca que secretarías de salud, y esa es la primera claridad, luego es muy difícil debatir cuándo están diciendo asuntos que no hemos dicho. Segunda precisión. El sistema de salud hasta el 2012 era financiado de una parte por los empleadores, pero hubo una reforma tributaria en el 2012 donde se quitaron los aportes de los patrones y se dejaron solo para entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas. Luego el peso de la financiación de los patrones es mínima dentro del sistema de salud y eso lo suple el presupuesto general de la nación. Tercera precisión. Por supuesto que los recursos del régimen contributivo los maneja Ladres. Es que los recursos del régimen contributivo... Aquí está el director de Ladres. Los recursos del régimen contributivo... O sea, el sistema hoy tiene un fondo público. Por eso cuando dicen que ustedes quieren generar un monopolio estatal no hay necesidad. Ya lo hay. Ya hoy los recursos están en un fondo público llamado Ladres que contiene los recursos del presupuesto general de la nación, mayoritariamente del régimen subsidiado, pero también contributivo, porque el presupuesto general de relación con la modificación de reforma tributaria del 2012 terminó financiando régimen contributivo. Y también en ese fondo están los recursos del recaudo y cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras de este país que financiamos. Luego decir que es que vamos a un monopolio, pues no es posible que hagamos un monopolio porque ya el monopolio ya fue hecho. Y esto se hizo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para responder a una orden de la Corte Constitucional. Por tanto, nosotros vamos a construir sobre lo construido, porque el Fondo Ladres es uno de los grandes avances y aportes del gobierno de Juan Manuel Santos para tener claridad de todos los recursos de la salud en un solo fondo. Aquí no hay capitales privados, senadores y senadoras. Estamos hablando de los recursos públicos de los colombianos. Otras aclaraciones, senadora Paloma. Gabriel Bustamante, director jurídico, no ha sido nunca congresista del Partido Verde. Aquí está el Partido Verde y pido al Partido Verde que confirme si Gabriel Bustamante jamás ha sido congresista del Partido Verde. Otro elemento que aquí planteaban era que íbamos a acabar el INVIMA. Y yo sí quiero invitar al Centro Democrático a que haga un debate con Afidro y Asinfar, que son las grandes representantes de los gremios farmacéuticos quienes han solicitado a este gobierno que uno de los problemas de la escasez de medicamentos que lleva cinco años, que es raro que no se haya hecho este debate antes aquí frente al gobierno de Iván Duque y nos corresponde al gobierno de tres meses responder por un desabastecimiento de cinco años, pero no importa, lo estamos haciendo. Y una de las medidas es las demoras en el INVIMA para las renovaciones de registros sanitarios. Eso es supremamente lento y el INVIMA en cabeza del gobierno del presidente Gustavo Petro pues decide hacer una transformación porque tiene que ser una institución más ágil. Entonces invito al Centro Democrático a que confronte con Asinfar y con Afidro que representan a las farmacéuticas frente a la respuesta que hemos dado a solicitudes que ellos han hecho para superar escasez de medicamentos. ¿Se dan cuenta? Esta peinada que le acaba de pegar la ministra de Salud Carolina Corcho a Paloma Valencia la desmintió uno a uno. Supuestamente Paloma Valencia la escasez de medicamentos se debe a Carolina Corcho que no ha hecho nada. Y no señores, se debe a una demora en el INVIMA para otorgar los registros sanitarios señores. ¿Qué pasó? Que el gobierno de Petro llegó y está agilizando todos estos procesos. Procesos que iban muy lentos. Instituciones que están plagadas de corrupción pues están destapando señores. Y pues aquí el Centro Democrático culpa al nuevo gobierno pues de todas estas crisis que están desde hace varios años señores y que no afrontaron en su momento. Y que ahora el nuevo gobierno si tiene que venir a resolver todos estos problemas que hay con la salud, que hay con la igualdad, que hay con el empleo porque el gobierno anterior no hizo nada frente a esto. O no lo quiso afrontar. Eso fue lo que pasó. Y por supuesto que ahorita yo me estaba riendo y sonriendo pero creo que la ley quinta no prohíbe que tengamos, que sonriamos o lloremos en este recinto. Y sonreía y estaba escribiendo en el celular porque desde que me posesioné vengo trabajando por las vacunas, por la viruela cinímica y me acaban de dar la noticia ya de un país y agradezco a la Cancillería porque hemos venido haciendo trabajos bilaterales, diplomáticos y ya este viernes invito a los senadores 10 de la mañana donde explicaremos el protocolo entre los dos países con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud para iniciar el protocolo en Colombia bajo el amparo de la comunidad científica de dicho país y el amparo de la comunidad científica colombiana. Por eso me sonreía, por ese logro. ¿Droga es la rebaja? Por supuesto que a mí me alegra que los bienes del narcotráfico con el que le hicieron tanto daño a este país pasen a servirle al pueblo colombiano como infraestructura para garantizar el derecho fundamental a la salud. ¿A quién puede molestar tanto esto? Que los bienes fiscales del narcotráfico pasen a ayudar al programa preventivo y predictivo de salud. Eso a mí me parece positivo. Y ya adelantamos esta semana el memorando de entendimiento con la SAE para conjuntamente aunar esfuerzos con expertos del más alto nivel para hacer las exploraciones de cuáles son efectivamente esos bienes, en qué regiones están, las plantas de medicamentos. Tenemos que evaluar qué plantas hay allí y mirar a ver si esas plantas van a servir o no. Pero eso debería sino alegrar a un demócrata en este país que podamos iniciar a darle uso respetando desde luego los derechos de los trabajadores de droga a la rebaja como lo ha expresado el presidente de la república. Y el otro elemento es, mostraba en la portada de un libro que escribimos varios funcionarios del gobierno nacional, pues a mí me parece magnífico que escribamos libros. Por eso estamos aquí liderando la salud, porque esto lo hemos pensado durante muchos años, debatido, construido. Hemos escrito sobre esto, luego no es una improvisación lo que estamos haciendo. Debo decirle, senadora Paloma, que me llega una cifra de la OCDE, de las muchas que usted dice. Exceso de muerte, que fue la que dijo el presidente de la república, Naracataca, del 2021. Exceso de muerte por COVID-19 reportados por cada millón de habitantes. De enero de 2020 a finales de 2021, Colombia, séptimo lugar en el mundo. Superado solo por México, Polonia, República Checa, República Lobaca, Estados Unidos, Hungría. Y podríamos seguir mostrándoles los informes de la OCDE, donde Colombia no sale bien librada. Pero aquí podemos bancar muchos estudios, pero a mí me interesa más la realidad. Bueno, señores, aquí quedó desmentida la senadora Paloma Valencia en sus argumentos sobre que la ministra Carolina Corcho no ha hecho nada por la viruela del mono, no ha hecho nada por la salud, no ha adelantado, por ejemplo, la producción de medicamentos y no. Por el contrario, cada día trabajan por un mejor sistema de salud. Desmentida totalmente la uribista Paloma Valencia. Holman Morris dijo, felicito a la ministra de Salud del gobierno del cambio progresista y popular Carolina Corcho por su claridad y contundencia en el debate de hoy de control político, defendiendo su gestión y la salud pública de todos los colombianos. Bravo, ministra. Otro usuario dice, ayer la ministra Carolina Corcho le dio sopa y seco a los uribistas en el debate de control político en el Congreso. Tanto así que los uribistas dejaron de atacarla en redes sociales y mejor se hicieron los locos. Las EPS se acabaron por el mismo sistema enviable. Aquí un titular dice, solo 7 de 25 EPS tienen dinero para operar. La muerte lenta del régimen subsidiado y contributivo. Por último, los dejamos con este usuario. Las EPS no serán más intermediarias. Su infraestructura quedará para prestar servicio de salud, pero no se les permitirá más administrar la plata. Muchos políticos patalearán porque con esa plata financiaban sus campañas. Esa guerra se ganará. Con todo, ministra Carolina Corcho. Pues, colombianos, les trajimos este debate para que se dieran cuenta como una persona preparada, bien gateada, pues demostró a la senadora uribista que no es cualquier persona pintada en la pared, sino que sabe lo que está haciendo, señores. Si les gustó este video, por favor, compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir uno próximo. Muchas gracias por la atención y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!